Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas La forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me cures esta herida Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo si amortiguas mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Mi corazón Punto de Battle Mi corazón Mi corazón Perdido En el Organizar Quiertar